Jesús y María, Padre, ¿cómo está? Alabado sea por siempre esos dos corazones, los más hermosos de Jesús y de María, que nos invitan a colocar también nuestro corazón dentro del corazón de ellos que son misericordiosos. Amén. Padre, cuéntenos ahora cuáles son sus coordenadas en este planeta que usted viaja de un lado para otro y siempre le tengo que preguntar desde dónde nos saluda. Acabo de llegar hace poco tiempo, unos minutos prácticamente, a San Salvador. No viajo por, como sabes, por turismo, sino que tenemos tres eventos aquí con el Centro de Paz de aquí de Salvador y tenemos actividad también para la comunidad con respecto a la Santísima Virgen María que nos dice, hagan lo que les diga. Y son tres eventos. Entonces, aquí estamos en el nombre del Señor y de la Gospa. Qué bello, Padre. Hoy vamos a tocar un tema bien lindo que está dentro del contexto de la fiesta de la Divina Misericordia. ¿Nos puede comentar cuál es el título de su formación? Sí, además voy a decir algo también a nuestros queridos hermanos videntes, que vamos a hacer esta conferencia improvisada en el sentido de que lo vamos a hacer juntos. Tú desde Nicaragua y yo en este momento desde San Salvador. Y bueno, fue una petición mía porque tu parroquia es la Divina Misericordia. Trabajas en la Divina Misericordia. Tienes en Radio María también un programa sobre la misericordia en el corazón de la Virgen María. Entonces, creo que el plan de Dios y de la Virgen es que toquemos ese tema de la misericordia, que lo hemos llamado así, confiemos siempre en la misericordia divina. ¿Qué te parece si comenzamos con una breve oración? Sí, claro que sí, Padre. ¿O quieres tú saludar también en tu nombre ahorita? Pues nada, me toma de sorpresa, Padre, pero como siempre, ¿verdad? Usted sacando lo mejor de cada uno de nosotros, pues en obediencia a mi Padre espiritual, pues en lo que pueda apoyarle con alguno que otro mensajito de la Virgen. Estoy al servicio del Señor, así como usted dice, hagamos lo que Él nos diga. Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios, oh Jesús misericordioso, que ha revelado a Santa María Faustina Kowalska el plan que tú tienes como el más importante en estos tiempos que vivimos de dar la misericordia y dar a conocer y a vivir la misericordia infinita que hay en tu corazón. Queremos pedirte esa misericordia para esta conferencia, para nosotros que nos toca en este momento ser instrumentos y vasos de barro, y para aquellos que luego la vean, la escuchen, y que realmente la misericordia tuya llegue no solo como mensaje, sino llegue como una realidad a nuestros propios corazones. Lo pedimos por intercesión de la Virgen María, que también es madre de misericordia, y bajo oración del Espíritu Santo, para la gloria del Padre, que contigo y el Espíritu de Dios vive por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hay unas fiestas litúrgicas que tienen origen en algunas revelaciones privadas. No son muchas. Bueno, vamos a nombrar dos. Una, el Corpus Christi. El Corpus Christi lo colocó la Iglesia como en la parte litúrgica, después de unas apariciones y unas revelaciones privadas. Y otra, que lo decía y lo manifestaba también el Papa Benedicto, exactamente la de la misericordia. En el año 1931, hace como 92 años más o menos, Jesús se aparece a Santa María Faustina Kowalska. Y no solo se aparece, sino que ese día le muestra el famoso cuadro de la misericordia, o de Jesús de la misericordia. Y le dice que quiere que ese cuadro, o sea, se haga un cuadro, que se consiga un pintor que pinte lo que Jesús le acaba de mostrar. Todos conocemos ese cuadro donde brotan del corazón de Jesús unos rayos rojos y unos rayos blancos, los rayos rojos, símbolo de la vida y de la Eucaristía, y los rayos blancos, símbolo del agua, de la purificación, también del bautismo. Y le dijo que si se tenía ese cuadro bendecido, y además se decía la ejaculatoria que le dijo Jesús que pintaran, pues iba a ser un instrumento para las familias, para las personas, maravilloso, muy grande. ¿Quieres decirle a nuestros videntes cuál es la ejaculatoria que hay en la parte de abajo del cuadro de la misericordia? Jesús en ti confío. Jesús en ti confío, que por cierto, prácticamente acabamos de decir. Incluso le dijo que a las tres de la tarde, que es la hora de la misericordia, ¿por qué la hora de la misericordia? Porque es el momento en que se abrió con la lanza, el costado de Cristo Jesús, en el Monte Calvario, y estaba también la Virgen, y salió, como dice San Juan, sangre y agua. Le dijo que en cualquier lugar donde uno estuviera, puede estar trabajando, estudiando, conduciendo un vehículo, dijéramos esa ejaculatoria Jesús en ti confío. Tiene un poder muy grande esa ejaculatoria. Quisiera que nos digas lo que viene a tu corazón ahora, cuando estamos con esta introducción sobre la misericordia, porque tu parroquia es la Divina Misericordia, como decía, tienes un programa sobre la misericordia, y tienes también tu experiencia y hasta tu material en tu computadora también, me imagino, con respecto a la misericordia, para que sea interactuar un poquito entre los dos. ¿Qué es lo que más te llama a ti la atención, lo que más te impacta de la misericordia? Bueno, la Virgen María en Međugorje, Padre, habla mucho sobre el abandono. La verdad es que el abandono es como el brazo derecho de la misericordia, de la confianza, porque el Señor le dice a Santa Faustina que en la medida en que uno confíe y se abandone en su misericordia, en esa medida va a desbordarse su gracias sobre nosotros. Entonces, es una relación de doble vía, es decir, en la medida en que yo confío, el Señor me confiará más, me dará más. Entonces, es una relación interactiva muy profunda. La misericordia, obviamente, la vivió de forma espléndida y maravillosamente la Virgen María. Por algo es que se va a celebrar también la fiesta de la Anunciación al siguiente día, el próximo lunes, que es anterior a la fiesta de la Divina Misericordia, o posterior a la fiesta de la Divina Misericordia. Y la verdad es que, como dijo la Virgen María, ella, en el Magnífico, ella me llamará de generación en generación. Dichosa. 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 Bienaventurada. Por la gracia de la misericordia de Dios. Entonces, ella es la depositaria, creo yo, la primera depositaria de esa infinita misericordia de Dios, al llevar en su vientre purísimo al Señor, al Señor de la Misericordia. ¿Verdad? Y obviamente, en el Magnífico, por eso, es que el amor alegre de Dios la hace cantar esas misericordias de Dios. Y nosotros, pues, como este tema está en el contexto de lo que son las formaciones de la Fundación Centro Međugorje, pues, obviamente no podemos hablar de la misericordia sin hablar de la Madre de la Misericordia también. Así que ella fue la depositaria, ese vaso espiritual, en el cual se virtió todas las gracias, todas las bendiciones del Señor, porque ella estaba totalmente confiada en ese hágase en mí, según tu palabra. Voy a decir algo, voy a decir algo que creo que no está escrito y que nunca lo había dicho. Se me ocurre ahora en este momento. Fíjate, la misericordia de la Trinidad, ¿verdad? La misericordia brota del corazón de Cristo Jesús. Ahora, cuando le dice a Santa María Faustina Kovázka que la misericordia va a preparar a la humanidad para la segunda venida de Cristo. ¿Y qué es lo que quiero decir ahora? Para mí, Međugorje, es ahora también la misericordia que nos llega a través del corazón inmaculado de María. Claro, llega del corazón de Jesús al corazón de María a todo aquel que confíe en ella con ese abandono total confiado y en ese corazón misericordioso de Jesús. Por eso la Virgen dice que estos son tiempos de gracia, que no dijo esa expresión Santa María Faustina Kovázka dijo que son tiempos de misericordia, pero son tiempos de gracia porque el Señor nos ofrece también ahora su misericordia en estos tiempos difíciles. Quisiera explicarle un poquito, muy sencillo, también a nuestro pueblo lo siguiente. ¿Qué es misericordia? O sea, la palabra misericordia se puede dividir en tres partes. Misericordia. Que significaría cor es corazón, ¿verdad? Misery, pues son nuestras miserias. Las miserias más grandes son nuestros pecados. Día, si lo tomáramos de griego, es dar, ¿verdad? Entonces, misericordia es que Dios coloca su corazón lleno de amor en nuestras miserias. ¿Para qué? Para borrarlas, iluminarlas, sanarlas. Por eso dice, vengan a mí todos los que están cansados, agobiados, que yo les aliviaré. También pudiéramos decir, empezando por la parte final, misericordia es darle nosotros o colocar nuestras miserias. Nuestras miserias son la angustia, la tristeza, la amargura, la desesperación, la ansiedad, el miedo, qué sé yo, y el pecado. ¿Qué hacemos? Colocarlos en el corazón misericordioso de Jesús a través del Inmaculado Corazón de María bajo la oración del Espíritu Santo. Y dicho de otra manera, pues es lo siguiente, que Dios siempre está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Entonces, hay gente que piensa que Dios es un Dios castigador. Jesús dijo, yo no he venido a condenar, yo no he venido a juzgar. Él viene exactamente a darnos su amor infinito. Y por eso decía también Santa María Faustina Kowalska que entre los atributos de Dios, el más grande es el de la misericordia. Esto hay que explicarlo. En Dios todos los atributos son infinitos. No es que uno es más grande que el otro, ¿me explico? Dios es infinitamente santo, infinitamente bueno, infinitamente poderoso, infinitamente grande, etc. Pero la misericordia es la que más nos conviene a nosotros. Porque es el atributo de Dios que hace que se limpie, se borre, se sane, se libere todo lo malo que hay en nosotros. Por eso todos necesitamos de la misericordia de Dios, manifestada luego en la cruz y en ese costado que se abre con esos rayos rojos y esos rayos blancos. ¿Sabe que Jesús le dijo a Santa María Faustina Kowalska que el que más necesita de la misericordia es el más pecador? Qué interesante. O sea, que cuanto más pecador es uno, más necesita de la misericordia de Dios. Y a ver si me ayudas un poquito a esto. ¿Qué le diría Jesús, te acordarás, a Santa María Faustina Kowalska? ¿Qué le pasaría al mundo si el mundo no confía en la misericordia de Dios? Bueno, nuestro Señor le dijo que la última tabla de salvación es precisamente la misericordia, la misericordia de Dios como el mayor atributo, así como usted lo dice. Y que solo a través de la misericordia de Dios el mundo encontrará paz. Y si no tomamos el camino de la misericordia, estamos tomando el camino de la justicia. Esto es una expresión tremenda, ¿no? O sea, una persona puede ser lo pecadora que haya sido, lo mala que haya sido. Y si confía en la misericordia de Dios, tiene remedio. Pero si se cree que es bueno no confía en la misericordia de Dios, confía en sus propias obras, le pasa lo que aquel hombre que fue al templo a orar, ¿verdad? Aquel fariseo que salió con un pecado más por su soberbia, su vanagloria. Mientras que el otro que se daba golpes de pecho y decía, Señor, pues yo no soy digno, soy pecador, ten misericordia de mí. Y este salió limpio, dice Jesús, por haber confiado en la misericordia divina. O sea, que en este momento, aunque todos necesitamos de la misericordia de Dios, la persona que más necesita es la que está más lejos de Dios. Aquella persona que no está en gracia de Dios, aquella persona que ha sido un criminal, aquella persona que se halló golpeado a sus propios padres, aquella persona que haya sido violador, esa persona, si ahora se dirige a Jesús, confiadamente, tiene remedio. El Señor le da ese amor misericordioso que perdona todos nuestros pecados. Hay algo que me encanta de lo que dijo Jesús. Bueno, son muchas cosas que me encantan, claro. Una es, en el cielo hay más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. O sea, Dios celebra una fiesta en el cielo cuando alguien que estaba lejos de Dios confía en el Señor. Qué interesante que Dios haga una fiesta. Acordémonos la parábola del hijo pródigo, parábola de misericordia. Cuando lleva a ese hijo perdido, ¿qué hace el padre? Una fiesta. Mata el ternero cebado, le coloca un anillo nuevo en sus manos, una túnica, sandalias en sus pies, trae fiesta hasta música porque su hijo había llegado. Se había perdido. Estaba como muerto y ha resucitado. Y es gratis esto. O sea, qué interesante. Es gratis. No hay que merecerlo. Hay que creerlo y confiar por entero en el Señor. Una de las tentaciones más grandes del demonio es que dudemos del amor de Dios. Muchas veces pasa eso. Y nosotros queremos realmente recordar la vida de Jesús. Fíjate, cuando aquella mujer sorprendida en adulterio va a ser apedreada por aquellos fariseos, va donde Jesús, con las piedras en las manos, y dice, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés dice que a estas tales hay que apedrearlas en la plaza. ¿Tú qué dices? Si Jesús decía, no, no la apedreen. Ajá, vas en contra de Moisés. Si decía, sí, apedreenla. Y tú no estabas predicando la misericordia. Y bueno, ¿sabes lo que hizo Jesús? Dijo el que es sin pecado que tire la primera piedra. Nadie se atrevió. Se inclinó para hacer algo en el suelo. Cuando llegan al cielo le preguntan qué escribía. Y así dos veces. Y se fueron todos dejando las piedras a caer y Jesús dijo, yo tampoco te condeno. Eso sí, no vuelvas a pecar más. Este es Jesús que busca la oveja perdida, que busca el hijo pródigo, que busca la persona que realmente está lejos de él para salvarla, para sanarla, para liberarla. Ahora, María Eugenia, decía Santa María Faustina Kowalska que hay unas maneras, yo dije una ya, acordarnos a las tres de la tarde con la ejaculatoria. ¿Qué otras cosas podemos aprender que se pueden hacer para realmente vivir en esa misericordia de Dios? Sí, pero hay varios elementos que están descritos en el diario de Santa Faustina para honrar correctamente la divina misericordia. Uno de ellos es obviamente tener la imagen entronizada en nuestra casa, en nuestro hogar y venerar la imagen, contemplar al Señor. El Señor le decía a Santa Faustina que la mirada que tenía, que tiene pues en esa imagen pintada por el, creo que se llama Eugenio, ¿verdad? Eugenio el pintor, esa misma mirada que está en la imagen original que fue pintada por instrucción e indicaciones de Santa Faustina, le dice el Señor que esa es la mirada que él tenía en la cruz. Entonces, es la mirada de la misericordia. Ese es uno de los elementos, venerar la imagen. El otro elemento es obviamente rezar la coronía a las tres de la tarde, pero también el Señor la invitaba a Santa Faustina a rezar el Viacrucis. Hay un Viacrucis que está, pues, lo podemos encontrar en cualquier lugar en el internet, pero también en alguna librería, que está el Viacrucis de Santa Faustina, que es con meditaciones de esos diálogos con Jesús misericordioso. También está el estar en gracia de Dios para la fiesta de la Divina Misericordia. La fiesta de la Divina Misericordia se estableció en el año 2000, en el gran jubileo de la misericordia por San Juan Pablo II, y gracias a esa institución de la fiesta, pues, el mundo de la Iglesia abrazó ya esta fiesta como propia dentro de la liturgia de la Iglesia, y ese es uno de los requerimientos, estar en gracia de Dios, ¿verdad? Porque hay, y eso usted lo puede explicar mucho mejor, el tema de la indulgencia plenaria, ¿verdad? porque tenemos que ese día se derraman muchísimas, muchísimas gracias, y tenemos que estar, hay una serie de condiciones para poder gozar de esas gracias que se derraman producto de esta fiesta de la Divina Misericordia, que se instituyó por San Juan Pablo II. Y también la novena de la Divina Misericordia que comenzó el Viernes Santo y termina exactamente es, acuérdense, es un día que no es fijo, es el segundo domingo de Pascua, o sea, el domingo de Resurrección, primero, primer domingo de Pascua, el siguiente domingo, en este caso, el día siguiente, ¿verdad? Es el día, exactamente mañana, el día en que se celebra la Misericordia. Hay distintas cositas que me encantan, María Eugenia. Uno, y hoy se lo aconsejé a una persona en el día de hoy. A veces hay una persona moribunda, ¿verdad? Que agonizando y no consigue el sacerdote que vaya a administrarle los sacramentos. Jesús dijo que si hay alguien en esa situación y una persona reza delante de ese enfermo moribundo, la colonia de la Misericordia, esa alma se salva. Fíjate tú qué cosa tan impresionantemente bella y fácil. Yo le digo a la gente, cuando estemos delante de alguien que está agonizando, en lugar de dar gritos y empezar a ponernos nerviosos, hay que rezar y rezar la coronia de la Misericordia y también rezar el Santo Rosario. Pero también le digo que cuando un sacerdote predica sobre la Misericordia, recibe también gracias especiales en su ministerio sacerdotal. Y claro, en este caso como tú también trabajas tanto con la Misericordia porque estás en una parroquia de la Misericordia, estás en programas de Misericordia, etcétera, etcétera, pues también vas a recibir gracias especiales al confiar en la Misericordia Divina. En cuanto, claro, sería para otro tema, ¿verdad? Ganar la indulgencia pues consiste en lo siguiente, vamos a ver. Cuando una persona comete un pecado hay dos elementos, la culpa ¿verdad? Y luego la pena o el castigo. Por ejemplo, alguien entra en un banco a robarlo, lo agarra la policía y le dicen que usted es culpable, pues tres años de cárcel. La culpa y luego ¿cuál es la pena? Tres años de cárcel. Cuando cometemos pecado pues nosotros tenemos una culpa y también una pena que tenemos que cumplir. Si fuera pecado mortal, la pena es el infierno. ¿Y cómo se perdona el infierno? Con una buena confesión. El arrepentimiento sincero, como tú has dicho, y una buena confesión, se quita la culpa. Ya no existe. Se quita la pena eterna y queda una pena temporal que hay que cumplir. O en esta vida con sacrificio, obras de misericordia, limosna, etcétera, etcétera, o en la otra con el purgatorio. Entonces la iglesia que administra la salvación, porque así ha querido Jesucristo, cuando hay ciertos requisitos, nos permite ganar la indulgencia plenaria. De tal manera que si uno muriera en ese estado, pues no iría ni siquiera al purgatorio porque hay que rechazar el pecado. Por supuesto, hacer una buena confesión, comulgar y rezar por las intenciones del Papa. Entonces la fiesta de la misericordia es bien importante y fíjate que la iglesia, el Papa, como tú muy bien decías, el 30 de abril del año 2000 instituye esta fiesta para la iglesia universal litúrgicamente y entonces escogieron también las oraciones, las lecturas, todas apropiadas a la misericordia. Por ejemplo, el evangelio es del capítulo 20 de San Juan. Jesús le da la paz y dice a quienes perdonen los pecados les son perdonados, a quienes se lo retengan les son retenidos y además aparece con las llagas, en sus manos que por cierto al día siguiente pues, bueno, dos domingos cuando no estaba Tomás le dijo mete tu dedo en los huecos que dejaron los clavos y tu mano en mi costado. Se aparece Jesús con las características de la misericordia y además pues también como misericordioso, también diciendo dichoso el que cree aunque no haya visto, ¿verdad? Porque exactamente el recipiente es exactamente la fe, la confianza en el Señor. Por eso digamos muchas veces Jesús en vos confío, Jesús en ti confío, en tu misericordia infinita. ¿Alguna otra cosita quieres decir que te venga? Bueno, fíjese que yo en mi parecer, ¿verdad? Personal, pienso que las revelaciones de Jesús misericordioso a Santa Faustina en 1931 y las apariciones de la Virgen María en Medjugorje pues en 1981, 50 años después, pues marcan ese tiempo de gracia hacia la humanidad en la que Dios interviene directamente en la historia del hombre para hacernos regresar a Él. Eso es lo único que Él quiere, que regresemos a Él, que cumplamos sus mandamientos, que eso es lo que nos va a dar verdaderamente la paz. Y me trae a la memoria y si me permite, Padre, este mensaje del 2 de abril de 2007 de la Santísima Virgen Reina de la Paz que dice queridos hijos, no sean de corazón duro ante la misericordia de Dios la que Él les ha estado derramando durante tanto tiempo. En este tiempo especial de oración permítanme transformar sus corazones para que pueda ayudarme, puedan ayudarme a tener a mi Hijo resucitado en todos los corazones y que mi corazón pueda triunfar. Hasta aquí cierro comillas. Entonces, definitivamente hay una clave entre la misericordia del Señor y el triunfo del Inmaculado Corazón de la Virgen María y estamos en ese tiempo precioso de la misericordia, de la gracia de Dios y en esta fiesta que vamos a vivir en la que nos estamos preparando con esta novena que también la Fundación Centro Međugorje ha difundido a través de las redes sociales en la que también se han incluido los mensajes de la Virgen María según el tema de cada día por el cual se reza, pues es un tiempo en el que nosotros como católicos tenemos que aprovechar al máximo y agradecer al Señor por tanto, tanto que ha hecho en nosotros y compartirles verdad aquí brevemente padre lo que sucedió a esta querida hermana que acaba de ir a Međugorje en el mes de marzo con nosotros estuvo en ese retiro y ella tenía sin mencionar pues el nombre ella estaba diagnosticada antes de mucho antes de viajar ya iba a recibir su tratamiento de de quimioterapia para lo que era el cáncer del linfoma entonces muy confiada en el Señor abandonada en acción de Dios y en la gracia de Dios pues se fue a Međugorje y el día de hoy nos comunicó que luego que se hicieron más exámenes especialmente le mandaron biopsia a los Estados Unidos pues esta hermana apareció totalmente liberada del cáncer y esto pues es producto de la misericordia de la acción de Dios en la vida de cada uno de nosotros en lo cotidiano y especialmente en los momentos tan difíciles que podemos estar pasando porque el Señor nos dice en el diario de Santa Faustina que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos angustiemos sino que confiemos en su misericordia y que pues quería compartir este 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 testimonio que es tan hermoso sabemos muy bien que en Međugorje pues la acción del Espíritu Santo tantas sanaciones que han habido tanto físicas como interior pero el de esta hermana el día de hoy pues minuto antes de iniciar este programa pues no es casualidad ¿verdad Padre? Sí y somos testigos los dos porque o sea no tenemos mérito ninguno pero somos testigos porque coordinábamos el retiro de sanación que hubo ¿no? y conocemos a esta persona y ahora nos da esto antes de mandar este programa es para nosotros también una manera de darle gracias al Señor y seguir confiando y por eso quisimos también escuchar este testimonio te quiero también preguntar ¿has estado en Polonia donde la la misericordia? claro padre en tres ocasiones con usted ¿de dónde están los restos de de Santa María Falsina Covasca ¿verdad? ha asorado la coronilla la misericordia con las mismas hermanas de la congregación en la misma capilla ¿verdad? que es un lugar realmente de privilegio de privilegio ¿dónde está el cuadro original que se fue pintado? está está en Lituania padre usted me está haciendo un examen que bárbaro para que la gente sepa que importante es hacer una peregrinación sea Medjugorje sea al lugar de la misericordia tú sabes que tuve la gracia de celebrar misa en donde está exactamente ese cuadro ahí en Lituania también y en el lugar donde apareció también la virgen ahí claro yo sabía la respuesta pero quería pues que la gente sepa que bonito y que gracia tan grande aparte de la confesión por ejemplo ir a un retiro hacer un retiro de que se yo de sanación de la palabra de Dios de vida en el espíritu un retiro mariano una peregrinación son hermosas y pues parte de nuestro ministerio nuestro apostolado tuyo y mío es exactamente llevar a través del corazón de Jesús y de María a Dios Padre de todas las almas y por eso aquí queremos agradecerle al Señor todo esto y bueno vamos a concluir aquí con una bendición para todos nuestros amigos que nos escuchan ojalá puedan hacer viral esta conferencia para que mucha gente crea la misericordia de Dios que es infinita infinita dice también el Señor Jesús dichosos los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia nos invita no solo a disfrutar de la misericordia del corazón de Jesús y de María sino también perdonar nosotros ser misericordiosos por los que nos han ofendido nos han hecho daño no guardando odio rencor o resentimiento porque para eso nos ha creado Dios para parecernos a Jesús gracias Jesús Padre perdón y también está en la obra de la misericordia que es otro elemento importante perdón que la interrumpa gracias muchas gracias ese será un tema de otro otro programa y le vuelvo a repetir otra vez María Eugenia no no estaba o sea no sabía que tenía que compartir conmigo yo tampoco le dije vamos a compartir juntos y bueno miren así ha salido la conferencia movida bajo la acción del Espíritu Santo y la intercesión de la Virgen María muchas gracias a ustedes les bendigo en el nombre de las tres divinas personas Jesús te pido que tu misericordia que es infinita llegue a cada corazón y llegue también a los que escuchen esta conferencia y llegue a los que la necesitan que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes mis hermanos y amigos y les acompañe siempre si Dios quiere nos veremos de nuevo el próximo sábado desde Medjugorje Dios Mediante por lo menos uno de los dos lo encomendamos en su misión en El Salvador saludamos a todas nuestras hermanas de El Salvador que están recibiendo para un retiro un encuentro de María Reina de la Paz si tenemos un encuentro con el grupo de Reina de la Paz de aquí de El Salvador tenemos un retiro con los servidores de la arquidiócesis para que disfruten de la misericordia y tenemos luego un desayuno católico para la gente del país que quiera también participar en ese desayuno católico con un tema muy interesante bíblico que dijo la Virgen Santísima en el capítulo 2 de San Juan hagan lo que les diga ese es el tema del desayuno católico y va a ser en un club árabe que te parece ahí abierto a toda la humanidad para que escuchen la palabra de la Virgen también claro es para todo el que quiera ir es un club abierto a la comunidad gracias por todo gracias por participar María Eugenia y a todos nuestros hermanos Dios les bendiga católicamente